Nosotros días creo que fuera de micrófonos charlábamos sobre el tema y yo te manifesté precisamente de que hoy íbamos a venir para tratar de clarificar una situación que para nosotros está total y absolutamente clara porque obviamente la charla y la relación que tuvimos en su momento y que seguimos teniendo nos clarificó totalmente la situación pero más que que hable yo creo que es importante que hable Gisela para explicar su situación o su situación actual que deriva en una decisión que ella ha tomado y que obviamente opta teniendo en cuenta tal cual habíamos charlado en su momento cuando la habíamos convocado de que lo que nosotros pretendemos y creo que nadie puede negarlo es que crezca en su futuro profesional y la alternativa y la posibilidad que se le brinda creo que es por demás de excelente y es importante que ella explique la situación Muy bien Gisela, ¿cómo te va? Buen día Buenos días a todos Bueno, la pregunta es si asumís tu banca el 10 de diciembre Bueno, lamentablemente tengo que anunciar que no puedo asumir por un problema de incompatibilidad con mi beca doctoral de CONICET Bueno, hace una semana aproximadamente finalmente me dieron el alta con la resolución de CONICET y en ese momento me informaron que no es compatible tener un cargo político y realizar la beca de CONICET Como es para mí muy importante profesionalmente, bueno, lamentablemente decidí renunciar a la banca del consejo pero de todas maneras quiero agradecer el apoyo de toda la gente que confió en mí y le pido disculpas por no poder seguir con lo que yo me había comprometido mucha gente me dice por ahí por la calle que lástima que no pueda porque, bueno, qué sé yo, gente que me conoce y demás y bueno, a esa gente le quiero pedir disculpas y quiero decirles que, bueno, que les agradezco todo el apoyo que me dio ¿Vos sabías de esta beca antes de las elecciones? Sí, yo sabía de la beca, pero no sabía lo de la incompatibilidad entre las dos cosas Entonces, bueno, la beca aproximadamente en abril-mayo me la dieron Te la dieron, bien Y esta beca significa que vos te vas a ir a perfeccionar aún más Vos sos licenciada en biodiversidad ¿Y te vas a perfeccionar en otro lugar? Yo estoy yendo a Santa Fe, mi lugar de trabajo es el INALI, Instituto Nacional de Limnología y bueno, estoy trabajando en ese lugar Bien, bueno, y Claudio, asumís esta función, ¿cómo te va? Buen día ¿Qué tal? Buen día Vos sos el segundo inmediato después de Gisela Exactamente, estaba en segundo lugar y ante la renuncia de Gisela, bueno, voy a asumir yo como concejal Bien, vos tenés un cargo de la provincia Tengo un cargo de la provincia ¿Y debés renunciar a ese cargo de la provincia o podés hacer los dos? No, eso por ahí, bueno, sobre la marcha lo vamos a ir viendo Exactamente No habría incompatibilidad, es decir que podés seguir siendo un médico que depende de la provincia y tener el rol de concejal De concejal municipal, sí Muy bien La última, ¿y cómo toman esto? Digo, porque mucha gente han tenido dos mil y... ¿cuántos votos estuvo Gisela? Dos mil doscientos Dos mil doscientos votos, dos mil doscientos personas que confiaron en este grupo de trabajo ¿Usted lo toma como que el grupo sigue? ¿Sigue adelante? Sí, obviamente nosotros siempre venimos peregonando durante los meses de campaña política que éramos un equipo de trabajo que no era ni Gisela, ni yo, ni uno en particular Éramos un equipo que apoyamos al ingeniero Jorge Plasensotti, al intendente y que, bueno, estábamos trabajando en conjunto La idea es por ahí, bueno, obviamente Gisela nos va a seguir apoyando Había muchos proyectos que habíamos armado y en equipo lo vamos a seguir trabajando Eso quería aclarar también que si bien informalmente yo voy a seguir colaborando con este grupo de trabajo y apoyando todos los proyectos que teníamos en común Muy bien Ingeniero que, digo, lo han charlado esto, imagino, muchas veces ¿Qué sensación tiene hoy? No, la sensación no es extraña desde el punto de vista de que nosotros sabíamos cuando habíamos charlado con Gisela cuáles eran las condiciones De cualquier manera, en ese instante cuando nosotros charlamos todavía no estaba esta alternativa o esta posibilidad de la confirmación de la beca De hecho que en su momento cuando hablábamos con ella dijimos que lo que nosotros íbamos a priorizar era su bienestar y su futuro profesional y esto es obvio Por lo tanto, luego la confirmación de la incompatibilidad porque en realidad no teníamos muy claro esa situación y tampoco la habíamos investigado demasiado porque no estaba confirmada la posibilidad Pero bueno, al darse esta alternativa, obviamente que lo hemos charlado Ella ya ha presentado formalmente su renuncia ante el Tribunal Electoral de la provincia para que se avancen todos los trámites necesarios y se tenga en cuenta tal decisión Como bien dijeron, vamos a seguir relacionados Esto es una cuestión obvia clara porque también creo que en su momento cuando habíamos convocado a Gisela era porque teníamos expectativa de que ella aporte su formación profesional a las tareas del municipio, a los proyectos que íbamos a llevar adelante y eso no lo vamos a dejar de lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!